¿Cuáles son 23 alumnos? Todos los días. Es una obligación para los padres, aparte de todas las que tienen. Tengo un hijo que va a estudiar a Caspe, el tema de la FP de Aventura, y se nos ha planteado el problema de que no hay un autobús para que puedan ir allí a estudiar. Entonces, en estos momentos lo estamos supliendo los padres, cada día va un padre a buscarlo, a llevarlos y a devolverlos, con la responsabilidad de que van todos llenos, son dos coches de cuatro, más todos los demás de otros cursos, que al final son 20 familias, y creemos que es una injusticia porque sabemos que aquí viene gente a estudiar de Caspe y vienen con un autobús. Entonces, hay un tema muy diferencial de que ellos sí que lo tienen y nosotros tenemos que, no que pagarlos, sino que sufrir con esa responsabilidad de tenerlos que llevar con nuestro coche. Creemos que no es justo. Hemos pedido hasta un presupuesto de lo que valdría el servicio. El presupuesto lo hemos pedido a IFE, es un presupuesto que es muy asequible y es lo que queremos trasladar a la consejería, si no nos hacen caso desde los departamentos de educación, ir a la consejería de educación para transmitirlo. Y vuelvo a decir que iríamos comarca de Bajo Aragón, comarca de Bajo Aragón-Caspe, alcalde de Alcañiz y alcalde de Caspe. Estamos los cuatro en la misma sintonía y creemos que es algo de justicia que estos chavales puedan ir en un servicio de autobús hasta de Alcañiz a Caspe y de Caspe a Alcañiz. Esta próxima semana, yo el lunes tengo una reunión con la alcaldesa de Caspe, este próximo lunes, no sé si será lunes o el martes, por el tema de agendas, pero que no lo hemos dejado estar y que queremos estar un poco ahí preocupados por esta situación. Lo que se está intentando es buscar soluciones, no podemos quedarnos parados y no tener soluciones. Es decir, pienso que por vertebración, por igualdad, por tener las mismas oportunidades y por tener gente formada no siempre en lo mismo, sino cosas que realmente aquí no se tienen, yo creo que se tiene que tener ese derecho. Más cuando se está prestando un servicio y está subiendo en autobús vacío. Otra cosa sería que fuese una vía muerta donde termina y luego no viene, pero está bajando en autobús a los chavales y luego sube de vacío. Vamos a ponernos un poco de acuerdo, yo creo que no es tan complicado, no sé, no estamos yendo de aquí a Honolulu, estamos yendo de aquí a Caspe, que son 30 kilómetros, son 20 minutos, yo creo que es bastante más sencillo. O sea, no se les puede dejar tirar, o sea, cogería y hay que echarles una mano de la forma que sea. No sé cómo, pero se les tendrá que echar una mano.